Eh, vamos a jugar al chinchón. A peluco. Digo, al chupo. Ayer vamos a arrepentirnos. Claro. Yo... Asexido a un nivel. Primero pongamos nuestras apuestas. Yo apuesto... una media. Estamos jugando al juego de aquí. Apuesto una media. Apuesto en la que no existe el ping-pong. Sí, vale. No, ya lo recibe decir, mirá. Corté ahí. ¡Lo recabó!